Ven, vámonos ya Bailando al ritmo es que me hipnotizas Tanta tenura traes tú Tu resplandor va bien con la ciudad Y esos ojos y los claros al amanecer Me vuelven loco Me vuelven una y otra vez Quiero tenerte siempre Tu sonrisa a la orilla del mar Y cuando cae la noche Siento que vuelvo a la vida ¿Tú de qué vas? Con todas las miradas ¿Por dónde pasas? Supongo no es normal Algo tan bello Algo tan irreal Y esos ojos y los claros al amanecer Me vuelven loco Aquí me tienes Aquí me tienes Una y otra vez Quiero tenerte Quiero tenerte siempre Tu sonrisa a la orilla del mar Y cuando cae la noche Siento que vuelvo a la vida Es tarde Quiero verte Solo dame de ti un poco más Prometo de volverte Tanta felicidad Tanta felicidad Tanta felicidad Tanta felicidad Tanta felicidad Gracias.